¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Muchas felicidades y le deseamos a la colocha Nancy Ruby Rosales de parte de todos sus seres queridos, sus sobrinos Samuel y Naomi le desean un feliz cumpleaños. Este príncipe hermoso hoy celebra sus cinco añitos de vida. Este 21 de julio te saludamos con mucho cariño. Dense al andino que la pases de lo mejor, te deseamos de parte de toda la familia andino. Por celebrar un añito más de vida queremos saludar a Yadira Daniela de parte de todos tus seres queridos. Te deseamos princesa, que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Juan David hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. Te felicitamos príncipe de parte de toda la familia que te quiere muchísimo. Te deseamos que cumplas muchos años más. Por celebrar sus cinco añitos de edad queremos saludar a Mateo Sebastián Núñez de parte de tu mami, tu papi y todos tus seres queridos. Ella es la bella Belkis y hoy está de fiesta. Te deseamos Belkis un feliz cumpleaños y que hoy la pases de lo mejor. Por celebrar dos añitos de edad saludamos a este bello príncipe. Él es el pequeño Gael Domínguez. Toda la familia Domínguez te saluda en este día. Te deseamos príncipe que Diosito guíe tu vida siempre por el buen camino. Un día como hoy llegaron a este mundo los gemelos Génesis y Jeremí Almendares. A ambos los felicitamos de parte de su tío consentido Leonardo, su mami Debbie López y toda la familia les desean gemelitos un feliz cumpleaños. Que Dios los haga crecer en estatura y sabiduría. Felicitaciones. Hoy celebra sus 12 años de edad la pequeña Estefania Rita. Te saludamos princesa. Te deseamos y hoy la pases de lo mejor. Muchas felicitaciones para Don Osman Omar Martínez Mejía, el mejor padre del mundo. Los saludamos de parte de todos sus seres queridos que lo aman con todo el corazón. Hasta la colonia Las Brisas le deseamos que pase un feliz cumpleaños. Ella es la bella Suami Ávila y hoy celebra un año más. Hasta la colonia El Sitio te saludamos de parte de toda la familia Gutiérrez. Muchas felicitaciones. El pequeño Eitan Orellana hoy celebra sus 12 años de vida. De parte de toda la familia Orellana te deseamos Eitan un feliz cumpleaños. Que hoy la pases de lo mejor. Hoy en casa hay fiestas celebrando un año más que Dios te regala. Todos tus seres queridos celebran con piñata, pastel y mucha alegría. Hasta la ceiba Atlántida queremos saludar a esta princesita hermosa, Alison Amador. Te deseamos hermosísima un feliz cumpleaños de parte de tus padres, abuelos, tíos y primos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias!